... Buenas noches, ya está entrando al estudio el candidato a presidente que ganó ampliamente la elección primaria, Alberto Fernández, que llegó hoy de un viaje que lo tuvo en Madrid y en Portugal, en Lisboa, con él vamos a hablar de todo lo que pasó acá, también de lo que pasó allá. También va a estar con nosotros Mario Negri, el presidente del interbloque del oficialismo en la Cámara de Diputados, para tener, digamos, la versión del oficialismo una vez que se inició formalmente la campaña electoral. Parece esto raro, pero porque no estamos digiriendo todavía la última elección y ya empezamos con una campaña electoral nueva. Pero esto es así, el fin de semana empezó la campaña electoral con miras al 27 de octubre. Alberto Fernández, después de los auspicios. Bien, Alberto Fernández, como le dije, el candidato que ganó ampliamente las últimas elecciones, que hoy regresó de Madrid y de Lisboa, así que le agradezco especialmente que esté acá, porque debe estar con jet lag y con la cabeza ya durmiendo, ya medio adormida. Todavía resisto, todavía resisto. ¿Cómo le fue por allá? Parece que le fue bien. Sí, me fue muy bien, nos fue muy bien. Nos fue muy bien para el país, creo que fue muy bueno, ¿no? Más allá de mí. Creo que fue muy bueno porque tuve muy buenas reuniones con el presidente de España, con el primer ministro de Portugal, Costa. En España pude hablar muy bien con Pedro, yo no lo conocía, pero habíamos hablado alguna vez, pero no nos habíamos visto. Y tuvimos una charla más de una hora y media tratando de analizar todo lo que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa el mundo, nos preocupa España, nos preocupa Argentina, nos preocupa la unión entre la Unión Europea y el Mercosur, este esfuerzo que hace tantos años se viene haciendo. Y la verdad es que lo que uno tiene es muchas coincidencias con Sánchez. La visión que uno tiene de la política, la visión que uno tiene de nuestros países, de cómo trabajar juntos, la preocupación, yo le transmití mucho la preocupación por el fondo. Ellos allí tienen un rol activo y me dio todo su apoyo y toda la tranquilidad de que España nos va a ayudar. Fue muy útil, yo creo que fue una reunión muy importante, insisto, para Alberto Fernández, para el futuro del argentino. Ahora, digo, usted lo trataron casi como presidente electo. ¿Usted se imagina presidente? No digo se siente porque usted ya dijo que no se siente presidente, hasta que la reelección no lo lo dice. ¿Pero se imagina presidente? Sí, imaginarme me imagino porque es para lo que uno siempre ha trabajado en su vida de político. ¿Usted pensaba? No, la respuesta es no. No, no esperaba. ¿Antes del ofrecimiento de Cristina usted no? A lo que voy, no, no, claramente no. No, no, porque además yo me había dispuesto a no ser candidato, porque si no era muy difícil llamar a la unidad. Yo les pedía a todos que nos unamos, y si yo era candidato iban a pensar que era un gesto bastante cuestionable de mi parte. Interesado, digamos. Interesado, exactamente. Entonces traté de evitarlo siempre, pero bueno, hasta que llegó el momento, y bueno, ahí tuve que tomar la decisión. Y a veces el hombre propone y Dios dispone, decía mi abuela. Y bueno, las cuestiones que ahora, de repente, quedé en esta situación, y me parecía que era una forma de ayudar a encontrar una salida que había pensado Cristina, y lo que quise es acompañar, y es lo que estoy haciendo, acompañar esa decisión, acompañar esa salida, escuchando, hablando mucho con Cristina, hablando mucho con Sergio, hablando mucho con Caserio, hablando mucho con todos los actores de este espacio, tratando de que esa unidad que logramos electoral se convierta en una unidad de gestión mañana. Eso le iba a preguntar, porque la unidad de este peronismo es, digamos, muy difícil de asumir viendo la historia de las personas que llegaron. De hecho, Sergio Mazo, usted lo nombró, le ganó a Cristina Kirchner en tres oportunidades. ¿Usted cree que esto se va a mantener de llegar ustedes al gobierno? Sí, absolutamente. Yo lo hablé mucho con Sergio, Sergio es mi amigo, y lo hablamos mucho, y yo lo ayudé a Sergio en el 2013, sin ir más lejos. Y en el 2015 trabajé con él y con José Manuel, tratando de buscar una alternativa en aquel momento. La verdad es que creo que todos hemos aprendido, todos hemos aprendido. Porque eso es importante para ver cómo se manejaría un gobierno suyo después. Yo hablo absolutamente con todos. Hoy estuve un rato largo hablando con Caserio, hablando del tema de Córdoba, el tema del Senado. Después llegó Sergio, se sumó Sergio y hablamos un rato largo. Después terminé con ellos y estuve con Cristina. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que tenemos una oportunidad única que no podemos desperdiciar en términos de expectativas sociales. Yo sé que estoy despertando una esperanza, una expectativa, y yo sé que lo único que no puedo hacer es equivocarme. Porque eso para la gente sería trágico. Ahora, ¿usted cree que los primeros años, los primeros dos años, un año, van a ser difíciles para la gente? Sí, van a serlo, claro que van a serlo. ¿En qué sentido? Van a serlo porque vamos a recibir una economía muy diezmada, muy destruida y un escenario internacional poco fácil. Lo que pasa es que esta vez la gente tiene que tener una tranquilidad que quien gobierne no va a ir sobre la gente. Le va a pedir a la gente que lo acompañe y va a trabajar para que la gente la pase mejor. Y yo estoy seguro que vamos a poder luchar contra el hambre que hoy aqueja la Argentina, contra la pobreza que hoy aqueja la Argentina, que vamos a poder mejorar la calidad institucional, que vamos a poder devolver el trabajo a muchos, que vamos a recomponer el salario de los muchos que han visto caer su salario. Porque nosotros no concebimos la economía en los términos que lo concibe el gobierno. El gobierno redujo el PBI a la mitad de lo que era. Bueno, por la negociación, ¿no? Claro, exactamente. El PBI se mide en dólares. Exactamente. Pero además por el cierre y la caída de la actividad económica, ¿no? Que es constante, sostenida y muy dañosa. Entonces, nosotros no estamos conformes con este PBI. Nosotros lo que queremos es que este PBI crezca y tenemos que ayudar a ese crecimiento. Esa es una gran diferencia porque, para que la gente pueda entenderme de qué hablo, nosotros estamos en presencia de un gobierno que se ha acostumbrado a vivir con la economía achicada. Y nosotros no nos resignamos a esta economía chica. Nosotros vamos a una economía donde el consumo vuelva a asomar porque si aparece el consumo va a aumentar la producción y va a aumentar el empleo. Y así vamos a sacar a los argentinos que cayeron en la pobreza de este estado en el que hoy están. Yo escuchaba una declaración suya que decía que va a respetar las obligaciones de deuda en el país, pero, digamos, sin desatender a los argentinos. Absolutamente. Sin pedirle más ajustes a los argentinos. ¿Cuál es el programa? Porque yo veo que tanto en usted como en el gobierno no hay programa. Pero hay que entender una serie de cosas, ¿no? Es como un revival todo esto. De la misma discusión que teníamos en el año 2003. Que nos decían, bueno, pero Néstor no tiene un programa. Néstor no tenía un programa, pero tenía reglas que respetábamos. No, eran las famosas cinco reglas. Todo lo que hacíamos en economía tenía que preservar el déficit fiscal, el superávit fiscal, perdón. Tenía que lograr el equilibrio fiscal, tenía que lograr el superávit comercial, tenía que favorecer la acumulación de reservas, teníamos que tener un dólar competitivo para que la producción argentina se pueda vender en el mundo, y teníamos que desendeudarnos. A esas cinco reglas tenemos que agregarle una sexta. Todo lo que hagamos tiene que contener y hacer bajar la inflación. Entonces, sobre esta base, todo lo que hagamos va a estar regido por estas seis reglas. Absolutamente. Porque es el escenario que nos toca hoy en día. Ahora, yo comenté que lo primero que tenemos que hacer es, en términos futbolísticos, parar la pelota. Parar la pelota quiere decir ponernos de acuerdo entre todos para que durante 180 días podamos recomponer salarios sin que esto signifique un aumento de la inflación. Una convocatoria a ciertos... Exactamente, a todos los sectores. A los sectores. Yo estoy viajando, espero mañana poder hablar con el presidente de la UIA, y estoy viajando el miércoles a Tucumán para asumir allí un compromiso expreso con la industria. Para mí la industria es central en la Argentina del futuro. Hay que volver a ponerla en marcha, hay que volver a revivirla. La industria tiene que ser la generadora de fuentes de trabajo que la Argentina necesita. Y tengo que hacer un acuerdo con los industriales. Y tengo que hacer un acuerdo con el campo. Y tengo que hacer un acuerdo con los que trabajan. Eso le iba a preguntar. Entonces, ¿usted privilegiaría la industria en lugar del campo? No. No. Los dos son muy importantes. Yo se lo dije a la misa de enlace cuando vinieron a verme. Ellos tienen que ser mis socios. ¿En qué sentido? La Argentina, para poder pagar, tiene que exportar. Y ellos son los que pueden exportar en inmediato. Y tengo que ayudarlos a que exporten. Tengo que ayudarlos a que ganen mercados. Tengo que ayudarlos a que vendan sus productos. No son mis enemigos, son mis socios. Son los socios de la Argentina, no los socios de Alberto Fernández. Cuando usted habla de que se imagina, presidente, ¿cuál es la prioridad para usted hoy, si mañana tuviera que asumir? La prioridad es el salario de la gente. Y las jubilaciones. Porque a partir de allí empieza a moverse todo, Joaquín. A partir del consumo. Y el consumo se ha caído porque el salario real y las jubilaciones cayeron más de 20 puntos, en términos reales. Eso hay que recomponerlo. Hay que recomponerlo pronto. Y cuando yo digo que los jubilados no paguen más sus medicamentos, no solo es un hecho de justicia. Es también un mecanismo de indirecto para favorecer su consumo. Es dinero que dejan de gastar en medicamentos para empezar a consumir otras cosas. Entonces todo eso es una... Pero no van a pagar nada. ¿Cómo? No van a pagar nada de medicamentos. Pero así era. Dejaron de hacerlo en este gobierno. Porque utilizaron una mala lógica. Por ejemplo, la lógica que dice que si un jubilado tiene un auto puede pagar sus medicamentos. ¿Cómo es esto? La lógica que dice que si un jubilado tiene un departamento puede pagar sus medicamentos. ¿Qué es esto? ¿Alguien que trabajó toda su vida no puede tener un autito y una casa? Ahora, los jubilados que ganan la mínima, que es el 80% de la Argentina, ganan 11.500 pesos aproximadamente. Ahora hubo un aumento, pero eso es lo que estaban ganando hasta ahora. El 30% lo consumían en medicamentos. ¿Ustedes me parecen razonables? ¿Qué tiene que ver que alguien que gana eso deba pagar los medicamentos porque tenga una casa o un auto? Es un disparate. Fue una mala idea. Fue una mala idea. Yo no tengo dudas que tuve el objetivo de tratar de preservar a los que aún tenían menos. Pero no fue una buena solución. Fue una muy mala solución. Dígame, en esto de dar más salarios y a la vez como objetivo frenar la inflación, ¿no se enfrenta un poco con los economistas ortodoxos? Sí. Pero usted sabe que yo muy ortodoxo no soy en eso, ¿no? Esa es la verdad. Yo ahí siempre repito lo mismo, ¿no? Creo que lo dije en el programa cuando estuve acá, no me acuerdo. Si lo dije, discúlpeme, pero que como dice Mirta Alegrana ya ha cambiado al público, para que no me escuche decir lo mismo. Digo, yo lo que planteo... Una vez me dijo Astori, siendo ministro de... El ministro uruguayo. El ministro uruguayo, el ministro de Economía uruguayo, en la primera época, cuando Tabaré. Y él me decía que manejar el Ministerio de Economía de nuestros países es como manejar un taller mecánico. Pueden vender dos autos con un problema de carburación. Pero para desarmar un carburador hace falta una llave de 4 pulgadas y para desarmar el otro una llave de 10. No siempre se desarman los carburadores con la llave de 4 pulgadas. ¿Qué me decía Astori con esto? Que en verdad no hay una regla para resolver los problemas de nuestras economías. Que hay momentos en que hay que ser liberal y que hay momentos en que hay que ser más heterodoxo, más keynesiano, si quiere. Y que así se va llevando adelante la economía de los países. Y yo, a mí me quedó grabado, yo no soy un economista. Yo soy alguien que trata de entender y algo de economía sabe. Pero no soy un economista. Y a mí esa idea, para mí fue muy ejemplificadora de cómo debemos pensar la economía. Sin dogmas. Miren, por dogmas hicieron el estrago que hicieron. Esto es lo que nos pasó. Creyeron que había que combatir la inflación sobre la base de bajar el consumo. Porque bajando el consumo se bajaba la demanda y bajando la demanda se atacaba los precios. Nunca pasó eso, Joaquín. Nunca pasó. Y hasta el día de hoy siguen hablando de que el problema inflacionario en la Argentina es un problema monetario. No emiten. Gastaron miles de millones de pesos y de dólares en las Lelix, en las de Vax primero y en las Lelix. Tratando de secar la plaza de dinero. Hicieron caer el salario real y las jubilaciones un 20%. Destruyeron el consumo en la Argentina. Bajó la inflación. Entonces esa no es la causa. A veces los dogmas y la ortodoxia en verdad no se encierran en los peores caminos. Claro, pero déjeme que le dé una inquietud porque realmente esto... ¿Cómo va a bajar la inflación si venimos de dos gobiernos? Porque también Cristina tuvo inflación alta y Macri tuvo inflación más alta todavía. Macri multiplicó por dos la inflación que dejó Cristina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Porque me parece... Pareciera que la inflación forma parte de este país ya. Yo esto lo hablé con la gente del fondo y con un trabajo que en algún momento me acercó Axel. Yo pude ver y que después constaté la corrección de esos datos y que también lo constató el fondo, que esto es lo más importante. En la Argentina hay un nivel de concentración de la economía muy peligroso. Y nunca miramos si los problemas de los precios no tienen que ver con la concentración de la economía. Por ejemplo, la industria de la panificación está en... El 80% de la comercialización de lo panificado está en manos de una empresa. La industria láctea está en manos de 12 grandes empresas. La industria cervecera está en manos de 3 empresas. Entonces, cuando uno empieza a revisar eso, el nivel de concentración es enorme. Y nunca nos preguntamos... ¿Pero qué va a hacer con ellos? ¿Va a separar? ¿Va a crear...? No, por ahí lo que hay que generar es más competencia. Por ahí hay que favorecer la competencia. No se trata de desguazar para que nadie piense ni de expropiar ninguna de esas cosas. Es tratar de generar una competencia que se fue perdiendo en época de Cristina y se profundizó en época de Macri. Es esto lo que pasó. Ahora, nunca investigamos si en esa concentración no estaban las causas de la inflación. Y tal vez haya que buscarlas ahí. Eso es algo que en algún momento, en época de Cristina, se insinuó, pero que nunca se profundizó acabadamente. Porque se fueron viendo las cadenas de comercialización, que también ahí hay un problema de incremento de precios en medio, en la formación de precios. Y tal vez haya que ver todo eso. Lo que sí digo es que a esta altura no podemos seguir diciendo que la causa de la inflación es meramente monetaria. Es obvio que no es así. Ahora, precisamente la expresidenta que tenía Kirchner habló el fin de semana en Misiones y habló de un nuevo orden y de un contrato social nuevo. ¿Usted sabe a qué se refería? A esto que estoy hablando y a muchas otras cosas. Hay algunos que ya interpretaron que es reforma de la Constitución. No, 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 miren, no hay ninguna posibilidad de que a mí me convenzan de que hay que reformar la Constitución. Cuando yo le pregunto a los amigos del kirchnerismo, de que yo fui parte en su fundación, les digo, ¿ustedes no creen que el gobierno de Néstor fue muy virtuoso? Todos dicen que sí. Y lo hicimos con esta Constitución. ¿Por qué hay que cambiar la Constitución? No es la Constitución el problema. Yo definitivamente estoy seguro que no es la Constitución. Cuando Cristina habla del nuevo orden, es la idea de generar otros compromisos. Otros compromisos. Es inadmisible que en la Argentina haya hambre, Joaquín, y que todos lo miremos y lo analicemos como un dato estadístico y no nos ocupemos como sociedad a terminar y ayudar a terminar con el hambre, a combatir el hambre. Es inadmisible, ese es el contrato que tenemos que firmar entre todos. Ponernos todos, nos enorgullecemos de que podemos darle de comer a 400 millones de habitantes del mundo y no podemos resolver el hambre de 15 millones de gente pobre en la Argentina. Eso es lo inadmisible. ¿A qué se debe? ¿Dónde está el déficit para que eso no se llegue? Es que yo creo que hay un problema de concentración, hay un problema de intereses, y hay un problema de descuido, de falta de políticas que arbonicen los intereses del conjunto detrás de este objetivo. Y eso tenemos que hacerlo. Y debe ser prioridad. Están declarando la emergencia alimentaria. Es un tema que lo que estamos discutiendo es si le damos más recursos para seguir con el asistencialismo del hambre. Y está bien, porque es un problema, es una tragedia. Hay que comer todos los días. Claro, es una tragedia argentina. Ahora, lo que nosotros tenemos que poner es un sistema que sea inclusive que vaya más allá de un partido político o de un gobierno. No podemos vivir en paz con nuestras conciencias pensando que en el siglo XXI, en el mismo país que se enorgullece de poder dar de comer a 400 millones de personas, no le pueden dar de comer a 15. Hay una cosa que usted siempre repite, que a usted le gustaría cerrar la grieta. La vamos a cerrar. ¿Cómo lo haría? Entre todos. Pero ya sé, pero... Entre todos, saliendo de la locura. No me diga un eslogan. No, saliendo de la locura, no, saliendo de la locura en la que vivimos. Respetándonos, como siempre digo. Usted y yo no pensamos igual, pero siempre nos respetamos. Pero a ver, pero hay cosas que el presidente, si usted llega a la presidencia, tiene que hacer para cerrar esa grieta. Haré todo lo que haga falta. Yo estoy tratando de cerrar toda la simbología de la grieta. Hace un año atrás, o dos años atrás, yo estaba sentado acá y la mitad del país me acusaba de cosas horribles. Yo estoy acá para cerrar la grieta. Y fui al seminario de Clarín para cerrar la grieta. Y voy a hablar con Majul para cerrar la grieta. Y voy a hablar con todos los que tengan que hablar para cerrar la grieta. Estoy terminando con los símbolos de la grieta. Después están nosotros, como sociedad, respetarnos. Respetarnos. Usted, por ejemplo, llamaría, si es presidente, llamaría a la oposición en consulta. Yo hablo con todos, Joaquín. Si usted me conoce, yo hablo con todos. Y yo, y la verdad, y la verdad que a mí no... La verdad que a mí no es eventualmente presidente. Y si haré lo mismo, si haré lo mismo, porque para mí la política es hablar, dialogar, ponernos de acuerdo. No es tirarnos de los pelos, no es pelearnos. Está claro que a veces defendemos cosas distintas, pero podemos defender cosas distintas distintas de un modo civilizado, Joaquín. Y lo que tenemos que recuperar es esa posibilidad de dialogar, de hablar. Y que no tiene que ser un hecho excepcional, porque esto es lo llamativo. Alberto, usted ha dialogado siempre, pero si es presidente va a seguir dialogando. Y sí. ¿También lo llamaría Macri, por ejemplo? Y sí. ¿Como el presidente? Sí. Macri me escribe y yo le contesto todas las veces que me escribe. Durante años no me escribió, está bien. No tenía por qué escribirme, también quiero ser franco. No tenía representación institucional, no era parlamentario, no tenía por qué escribirme. Pero nunca me escribió, pero cuando me escribió siempre le contesté. Y he contestado a todos los que me escriben. Y a todos los que me hablan. La verdad es que a mí me parece, eso me parece que eso es como un valor agregado que ya está en los que hacemos política. No entiendo otra forma de hacer política. Usted habló recién de los intercambios con el presidente. ¿Cómo es el diálogo con ustedes? Porque nunca se llevaron muy bien, acéptelo. Sí. No, sí, bueno, es que pensamos muy distinto y tenemos miradas muy distintas del país y de la sociedad y creemos cosas distintas, sí, claramente es así. Pero eso ha sido siempre así. Ahora, hablar con los que piensan como uno es una soncera, eso es facilísimo. Lo difícil es hablar con los que piensan distinto. Ahora, el presidente le tocó estar en el lugar que le tocó estar, en el momento que le tocó estar. Es un presidente cuyo poder político se ha enflaquecido y yo soy alguien que ha sido muy votado, pero no tengo nada más que la condición de candidato. Y entonces, armonizar ambas realidades es una tarea difícil. Sí, pero han hecho falta un par de declaraciones suyas para tranquilizar las cosas. Sí, y también dicen que una declaración mía tranquilizó todo. Pero ni una cosa ni la otra es necesariamente así. La verdad es que la intranquilidad tiene que ver con la realidad económica argentina, tiene que ver con eso. Y la verdad que yo también, el presidente de todas las veces que me habló, que me habló generalmente después que tomaron las medidas, yo siempre esto lo aclaro porque no quiero que nadie se confunda, yo no fui consultado sobre las medidas que se tomaron, tampoco tenían por qué consultarme, pero no fui consultado. Les comunicaron, digamos. Sí, en los hechos me avisaron que iban a salir medidas que después miraba como usted por televisión o por radio o por ley en los diarios. Pero está bien, está bien. Yo, la única observación que hice fue después que se tomó esa decisión del reperfilamiento, como lo llaman ahora. No, reestructurase otras cosas. Digamos las cosas. Es que no, si lo digo yo, parece que los mercados saltan. Bueno, lo dijo usted, no lo dije yo. Entonces, cuando tomaron esa decisión, lo único que le dije al presidente que me parecía, si no habían tenido ningún cuidado o no le habían prestado atención al mercado cambiario y al bancario, me parecía necesario tomar alguna decisión para evitar la fuga, la salida de dólares de los depósitos. Para lo cual le propuse claramente un feriado bancario y un feriado cambiario. Él creyó que no era necesario. Para mi desgracia, en esos dos días se fueron 3.000 millones de dólares. Y el domingo tomaron medidas que se aplicaron a partir del lunes y que parece que están surtiendo efecto, bienvenido sea. Una pregunta sobre cuestiones concretas que pasaron en esta semana. Una frase polémica que motivó cierta polémica de usted sobre la política petrolera y vaca muerta. Yo no estaba hablando del petróleo. Aclarémosle a la gente que no siguió, que usted tuvo una Cámara del Congreso, de los diputados, que se llama ya Cámara de Diputados de España, habló y habló, y acá se dijo que habló en contra de la política petrolera. No, nada más lejos de la verdad. Fue una pregunta que me hicieron sobre ciencia y tecnología. Entonces yo dije algo que siempre digo. Las sociedades más ricas son las que han desarrollado la inteligencia. Entonces planteé un ejemplo, el petróleo. Y planteé el caso de los países africanos, que nadan en lagunas de petróleo si son tan pobres. ¿Por qué? Porque tienen que recurrir a la tecnología. O Venezuela. Tienen que recurrir a la tecnología de otros. O nosotros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos tampoco tanto petróleo, más allá de que vaca muerta es un reservorio muy importante. Pero hablo de países, Venezuela es el primer productor del mundo, y estoy hablando de países como Nigeria, Angola, que nadan en petróleo, pero que bueno, para sacarlo tienen que recurrir a la tecnología de otros. Entonces lo que yo estaba planteando justamente es que terminan esos países recurriendo a las multinacionales para poder extraerlo. E inmediatamente aclaré, yo no tengo ningún problema con las multinacionales. Solo digo que sería mucho mejor para nuestros países haber desarrollado la tecnología porque aprovecharíamos mejor nuestras riquezas. Eso fue todo lo que dije. La verdad de un perogruyo. Nada original lo que dice esta, la verdad. Lo que pasa es que alguien... ¿Pero qué continuaría con la política de explotación y explotación? ¿Continuarían? Ahí Cristina hizo las cosas muy bien. Claro, Cristina hizo las cosas muy bien. Macri la siguió hasta que ahora alteró un poco los contratos, pero siguió con esa política y obviamente que hay que hacer con esa política. Obviamente, y obviamente que hay que seguir atrayendo el capital transnacional para que venga a invertir en la Argentina y desarrolle vaca muerta. Obviamente que es así. Lo que pasa es que yo no estaba hablando de eso, estaba hablando de tecnología, que no tenía nada que ver. Dígame, el otro tema es, ¿qué le pasa con la justicia? Nada, quiero con usted la mejor justicia para los argentinos. Eso quiero. Y lo que pasa es que no tenemos la mejor justicia. Eso nos pasa. Y la verdad es que a mí me preocupa porque cuando hablamos todos en privado, todos decimos que mal que anda la justicia. Sí, anda mal la justicia. Yo lo digo en punto. Yo lo sé, pero no lo digo por usted porque me lo está preguntando. Pero mucho se raja la vestidura y en qué barbaridad dice que la justicia no funciona. Y sí, todos sabemos que la justicia federal no funciona. Todos sabemos que hace décadas la justicia federal va cambiando de bando a partir del poder de turno. Y yo justamente planteo estas cosas. ¿Qué va a hacer Alberto? Porque posiblemente cuando usted llegue, la justicia federal vuelva a cambiar de bando hacia usted, si es así. Mire, yo no pienso hacer política en los tribunales. Yo desprecié a los que hacen política en los tribunales. No me voy a volver un ser despreciable haciendo política en los tribunales. Que los tribunales hagan lo que tengan que hacer y yo tengo que ocuparme, mire, del hambre, de la pobreza, de la industria, del campo, de exportar, de pagar la deuda. Fíjese todo lo que tengo que hacer. Eso significa que también los hechos de corrupción del gobierno de Cristina Kirchner van a seguir siendo investigados. Se investiguen. Yo lo único que pido es que se investiguen respetando los parámetros del Estado de Derecho, que es lo que yo siento que se ha vulnerado. Y es el mismo con el mismo criterio del Estado de Derecho. Créanmelo, que si yo mañana veo un abuso sobre Macri, voy a ir en defensa de Macri. Yo no voy en defensa de mis amigos, voy en defensa del Estado de Derecho. Nunca defendí a amigos. Muchos de los que están detenidos, a usted le conta, no eran mis amigos en el gobierno y no se llevaban bien conmigo. Y sin embargo, creo que no es justo lo que están haciendo con ellos. Porque yo soy un hombre de Derecho. Yo me crié en la casa de un juez. Ese era mi padre. Y para mí la justicia es un valor sagrado. Y es importantísimo que en una república, tanto que se llenan la boca hablando de república, la justicia funcione como Dios manda. Y acá no funciona como Dios manda. Funciona como manda el poderoso. ¿Usted cree que hay una persecución política? Sobre Cristina no tengo ninguna duda. Sobre Cristina no tengo ninguna duda. Pero solo sobre ese Cristina. Yo siempre he hablado del caso de Cristina. En América Latina hay tres casos insoportables en términos de derecho, que es el caso de Cristina en Argentina, el caso de Lula en Brasil, el caso de Rafael Correa en Ecuador. Insoportable con la lógica judicial y con la lógica jurídica. Insoportable. Y callarse es permitir que esos antecedentes mañana lo obliguen sobre usted, sobre Macri y sobre cualquier otro. No se dan cuenta que cuando yo reclamo estas cosas, estoy hoy reclamando también por los que en el futuro pueden llegar a padecer estos antecedentes. Es un escándalo. Y lo sabemos todos. El candidato vicepresidente de Macri decía lo mismo que yo. Decía exactamente lo mismo que yo. Decía que había detenciones arbitrarias. Él lo fue a visitar debido a la cárcel. ¿Por qué cuando lo digo yo estoy en defensa de alguien? Cualquier hombre de bien que vea cómo ha funcionado la justicia y cómo se han generado detenciones en este último tiempo, hace lo mismo que yo, Joaquín. No tenga duda. Una última pregunta. ¿Va a ir al debate? Y sí, me manda la ley. Me manda la ley. Por ahí leí que ponía en duda su presencia. No, no, no. Voy a ir, voy a ir. Pero a mí hay dos aspectos del debate que me preocupan. Primero, me parece que el debate ha sido pensado y montado como una lógica mediática que no sé cuánto le sirve al votante. Pero si quieren que debatamos así, debatemos así. El segundo es el momento del debate. Yo eso no puedo ocultarlo, ¿no? Es un debate con un presidente que quiere reelegir en una situación de mucha debilidad, en una economía profundamente inestable. Y que tiene contendientes de fuste, como la baña, como expert. Yo no me estoy poniendo entre ellos para no ser antipático. La verdad es que no entiendo muy bien el sentido de eso. Pero bueno, es una ley y yo no puedo hacer nada por alterar eso. Le agradezco mucho. No, gracias, Joaquín. Muchas gracias. Una pausa. Gracias. Bien, Mario Negri, presidente del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, y un dirigente, la verdad, muy valioso de la Argentina, con una gran capacidad de diálogo con todo el mundo, con los propios, con los ajenos, la verdad que uno de los mejores dirigentes que tiene la política argentina. Mario, pero le tengo la primera pregunta que le tengo que hacer, y si cree que se pueden revertir los resultados de las elecciones de agosto. Recién lo escuché a Fernández, que usted le hacía una pregunta si ya se consideraba presidente, y yo digo que la única batalla que se pierde es la que no se da. En segundo lugar, porque a pesar de que la economía castigó fuerte, porque golpeó en el bolsillo de los argentinos, la república es la economía, es cierto, pero son muchas otras cosas más que definen el tipo de sociedad donde uno quiere vivir, por la que viene luchando. Y para ponerle un grado de humor, cuando terminó de ganar en Barcelona tres a cero con Messi, fueron a Inglaterra a pasear y perdieron cuatro a cero. Entonces el Barcelona creía que estaba terminado el campeonato. Acá lo que ha sucedido en las PASO, que obviamente es un palo muy fuerte, porque además había una conjugación de encuestas y voluntades que... Bueno, las encuestas fracasaron todas, se van a fundir, no sé qué estarán pensando. Bueno, pero independientemente de eso, las derrotas hay que asumirlas, no hay que lamentarse. Y en el acto uno tiene que bucear a dónde están los errores. Si los problemas están en la casa de un vecino, el vecino está en la de al lado también, pero si están en todo el barrio, algún problema tienen en su casa. Nosotros estamos viendo y sabemos cuáles son los problemas humildemente que han estado en nuestra casa, fundamentalmente en la micro, de la economía, la cotidiana, la que golpea, pero que no ha sido ajena a la historia de la Argentina. Escuchaba recién al candidato a presidente que hablaba preocupado por la inflación, que obviamente nos golpea a todos, es el peor enemigo de los bolsillos. Y la inflación le ha hecho gole a los radicales, a los peronistas, ahora a Macri, que creía que era fácil, a lo mejor lo que venía del sector privado. Y acá hay una cultura inflacionaria en la Argentina, que si la política no se pone de acuerdo independientemente de quién gobierna y de cuáles son las causas y cómo la ataca, seguiremos estando número 3 en el mundo. Lo que sucede es que en la época que estaba Fernández de jefe de gabinete y después, la inflación no se notaba porque se cerró el INDEC. Entonces, la inflación del 20 al 25 es mala, la del 50 es peor. Obviamente se pierde el sentido de los valores. Hoy veía informes de usted va de un supermercado a una góndola a la otra y vale distinto los productos, en la misma cuadra. Entonces, la Argentina tiene problemas de coyuntura, problemas estructurales y también tiene que saber a dónde quiere ir, qué rumbo. A mí me gustaría mucho saberlo, no lo digo peyorativamente. Ahora, empezó la campaña formalmente. Del gobierno de Mauricio Macri se sabe qué piensa del mundo. ¿Usted puede estar de acuerdo o no? ¿Qué piensa Alberto Fernández y Cristina del mundo? ¿Lo mismo que pensaron hasta el 2015? ¿Piensan distinto? Hoy lo escuché mejor diciendo que hablaron de la Unión Europea, en el viaje a España, por eso conviene salir afuera de vez en cuando y darse una vuelta por el mundo, ¿no? Pero yo me asusté cuando dijo que atentaba contra la industria y el primero que lo quiso afirmar fue Brasil, que es el país más industrial. Es el hito histórico más importante por el que venimos luchando a una Europa que se estaba convirtiendo en un museo y en un mundo tan complejo y de guerras comerciales, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sociedad? ¿Qué es lo que tenemos que votar los argentinos? Además de defender en sala. Esto le iba a preguntar Mario, porque esto es fundamental saber qué es para ustedes importante que voten los argentinos. Porque evidentemente se votó, el voto del 11 de agosto fue un voto de protesta económico, digamos. No cabe ninguna duda que es muy fuerte, pero yo creo que la pobreza es una inmoralidad. No le quepa ninguna duda. Pero es una inmoralidad con el 30% o con el 34%. Nosotros no la pudimos bajar a la pobreza. Pero el 30% no viajó en un auto con nosotros, lo dejaron ellos en la década ganada con 600 dólares de la soja en la época que el mundo llovía con los precios internacionales. Entonces, no es que quiera discutir eso. Lo que digo es que la Argentina viene como si siempre estuviera llegando. Entonces, yo entiendo... Pero, ¿hay algún problema que desde el 2001 hasta acá la pobreza ha tenido más o menos, afecta seriamente a un tercio de la población? A un tercio de la población. Eso no es nada. No solo afecta a la pobreza. Veamos los niveles como repercute la educación. Que es lo que vamos a pagar como precios hacia el futuro. Entonces, deberíamos tener una política de acuerdo. No importa quién gobierne. Por supuesto que sí, pero sin demagogia también. También, ¿qué más se debe votar? Yo he escuchado a la expresidenta, que ahora es candidato a bícerco, y Kiper de Fernández, dijo, vamos hacia un nuevo orden. El nuevo orden en la democracia es la república. Por lo que vinimos nosotros en el 2015. Era lo que se había desordenado antes. Por eso no había un poder judicial independiente. Por eso el Ministerio Público recuerda lo que era en esa época. ¿Qué es un nuevo orden? ¿Un nuevo orden es profundizar una situación de conflictividad? ¿Un nuevo orden es mirar el mundo y comprenderlo como está? ¿O ideologizarlo? Porque se ha dicho, por ejemplo, que este gobierno vive pegado con los Estados Unidos. Me parece un cliché del Canal Volver. Porque la verdad que a Macri le tocó ser presidente la mitad del mandato con Obama. Y la mitad con Trump. Y desde Obama a Trump ya dio vuelta el mundo de nuevo. Entre China, Japón, Europa y todos los problemas que hay en el medio. Y este ha sido el presidente y el gobierno que ha desideologizado la política exterior. Pero yo pregunto, ¿van a hacer lo mismo o van a volver tres años atrás? Tengo derecho a preguntármelo. ¿Por qué? Porque hace tres años y medio atrás era Venezuela o Irán. Era muy poco. Recién se decía, yo quiero un PBI grande. La gente tiene que entender, el Producto Bruto Interno era de 543 mil millones de dólares cuando ellos estaban en el gobierno en el 2015, pero con un dólar de 9 pesos. Ahora es 430 mil millones de dólares con un dólar de 58. Yo creo que hay que ordenar las ideas sobre la discusión del tipo de país, qué sociedad queremos, con justicia independiente. Mire, se reclamó competencia cuando usted le preguntó, ¿por qué votaron en contra de la ley de defensa de la competencia? Son cosas que yo no entiendo, porque a veces la oposición cree que si vota algo con el gobierno va a ser visto como complicidad. Y a veces el gobierno también se equivoca y piensa que si está cerca de la oposición lo van a ver débil. La democracia tiene una asignatura y la política con la democracia. A eso voy. ¿Usted se imagina un futuro gobierno, sea quien sea, acordando entre los... Pero acordando puntos básicos, no la coyuntura de un proyecto de ley. Inexorablemente. No va a haber forma, porque el mundo lo atropella. Nadie se levanta ahora a preguntar a ver qué está haciendo Morales Solá con Negri conversando hasta ahora en China, en Japón. China es una cuestión inevitable ya. China, ¿no? Entonces, cuando dicen de China... Nosotros hemos respetado inclusive hasta los acuerdos que firmó Cristina con China, de los cuales algunos a mí personalmente no me gustaban, ¿no? Que eran las bases en el sur. Pero se ha respetado eso. Se ha abierto el comercio internacional de una manera espectacular como nos abrimos al mundo. Y salíamos de estar... Dice que nosotros estamos chiquitos, ¿no? Ellos estaban cerrados. Y ese mundo nos va a pasar por arriba. Porque el hijo de mi vecino no va a pelear por un trabajo con el hijo del otro vecino. Va a pelear contra la tecnología. Contra eso va a pelear. La Argentina viene en tres años y medio con errores, ¿no? Bueno, la gente se ha enojado. Nos votó en contra en una interna. Pero la verdad que en materia de energía, acá... Usted le hizo una pregunta hoy. Yo justo llegaba sobre el tema del petróleo, no el petróleo. Bueno, no fue una feliz idea hablar de eso en España. Porque en realidad, a YPF, Brufau estaba en el patíbulo, por lo que había hecho con Repsol. Y de acá le llevaron 7 mil millones, 8 mil para pagarle y lo condecoraron, ¿no? Pero nosotros, ha salido en un matutino, muy importante, que usted escribe también. Bien, hace 15 meses que exportamos petróleo. Y veníamos del auto... Nosotros perdimos el autoabastecimiento petrolero. Entonces, el tema, cuando uno dice, ¿qué grieta es la que hay que romper? ¿Qué grieta es la que hay que superar? Yo, la grieta del insulto, para mí no existe. La del agravio personal, tampoco. ¿La grieta de qué? A lo mejor del modelo de sociedad. No, pero hay una grieta en la sociedad, Mario. Muy fuerte. Muy fuerte. No, es que estoy de acuerdo con usted, totalmente. Pero si a usted... ¿Cómo se hace para superar? Bueno, pero primero, por ejemplo, si a usted le acaba de decir, una persona que aspira a ser candidato a presidente, o a presidente, y que lo pueden elegir los argentinos, de que va a respetar la independencia de la justicia, pero que hay presos políticos, bueno, yo supongo que es una broma. Ahora, independientemente del derecho de defensa que le asista a cualquiera, la ex-presidente tiene 13 procesamientos de elevación a juicio. Acá en la Argentina hay 31 arrepentidos elevados a juicio que son empresarios porque hubo una ley del arrepentido. Y cuando sucedió eso, primero decían que era la fotocopia de los cuadernos. Entonces, fue un avance en la calidad democrática. La ley de acceso a la información pública. Por supuesto, eso no vale un kilo de pan, seguramente. Lo que estoy diciendo es que una sociedad, por supuesto que hay que explicarla. Yo soy de los que piensa, a ver si converso, le digo al presidente, siempre en las crisis, lo escuché a Fernando Enrique Cardoso cuando estuvo hace unos días, cuando él hizo el Real, que estaba en un mal momento de estabilidad económica. No, mucha inflación tenía. ¿Y qué hacía? Decía explicar, 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 hablarle a la gente, explicarle. La política consiste en eso. Y si usted después le erra, que pueda explicar por qué se equivocó. Pero yo creo que estamos ante un proceso donde, por supuesto que se han subestimado los problemas al principio, se pensó que era mucho más fácil, porque imagínese que usted aumentó la deuda en 88 mil millones de dólares, pero hay 45 mil millones de ahí que fueron repagos de deuda de 254 mil que teníamos anteriormente, que veníamos acumulando. Entonces, si uno no se sincera, si no ve la película completa del proceso de la historia de la Argentina, se hace difícil. Y yo le debo reconocer algo. Mire, necesitamos, hay una mirada del peronismo que esté dispuesta a coincidir en los problemas estructurales. Entonces, si Macri hubiese vuelto de Portugal y hubiese dicho la mitad de lo que dijeron de que le gustaba, de lo que se hizo en Portugal, que fue que se congelaron cuatro años los sueldos, las jubilaciones, le sacaron el aguinaldo, eso sí que era sangre, sudor y lágrima, ¿no? Y le dieron 90 mil millones de euros entre el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, y además el Banco Central Europeo le compró 45 mil millones en bonos después para ayudarlo. Bueno, estaríamos en otro. Pero acá casi no reivindicamos ni siquiera lo regional. Nosotros sin Brasil no podemos dormir. Por eso hay que tener cuidado con los vecinos, con la política exterior, no pasarse de vuelta. Ahora, digo, se vota una república con todo lo que significa, con la economía y los enojos, con independencia y la justicia, sin impunidad y con un programa que es el desafío que tiene ahora. Porque el Macri candidato, el que yo veo, el que se va a poner el 27 ahora, el mejor candidato es el que dome el potro de la estabilidad en el medio de la incertidumbre económica. ¿Qué es lo que nos preocupa hoy? Hoy, hoy, es difícil porque es finito. Ellos, desde la oposición, creen que la gobernabilidad es nuestra y que ellos nos pueden decir lo que quieran. No, nosotros escuchamos lo que dicen, pero escuchamos más a la gente. Entonces, ahora, gobernabilidad y va a comenzar la campaña. Pero si el presidente logra domar esto y la política no le mete incertidumbre, y el Fernández que yo vi en el Malma es distinto al que va a la Fundación Patria, o el que dice los chicos, no, son chicos que quieren por el bien del país, o que le manda un mensaje a los agricultores en vez de decir que está en contra de la reforma agraria, que es más fácil, mire qué fácil que es decir. Creo que eso atrasa. No, un mensaje a los agricultores, entonces ustedes tienen que interpretar que lo que quiso es tener una... No, la Argentina necesita hablar claro, por supuesto incluir, distribuir el esfuerzo. Nosotros nos hemos equivocado, se han tomado metidas heterodoxas. Nosotros desde el radicalismo reclamamos muchas veces temas sobre tarifas, discutimos entre nosotros, pero siempre tuvimos la idea de ese barco que partió en el 2015, que está en el medio del alta mar. No es un problema de rumbo, es de destino. El rumbo se va modificando en el medio de la tempestad. Ahora algunos nos han dicho a nosotros, pero están muy mal, tienen que bajar la mitad del barco, tírala al agua. Nosotros no vamos a hacer eso. Y otros nos han dicho, pero vuelvan, vuelvan al 2015, como dicen el candidato que sacó más votos de la PASU. Vuelvan al puerto donde estaban en el 2015. Ni loco, ni loco. ¿Por qué esa Argentina no vuelve más? Ni económicamente y políticamente es imposible, es inviable. Fue un país de impunidad, un país de concentración de poder. Pero así que yo espero, tenemos el derecho de pensar que la gente nos pueda escuchar, que humildemente le pidamos otra oportunidad, aún con nuestras diferencias adentro, pero no las pongo ahora en juego, que las adivinen ellos. Pero además tenemos derecho nosotros el 27 de octubre, porque saben que se juega además de la fórmula. Evitar el pecado de gula de poder, mayoría en el Congreso definitiva. Nosotros nunca tuvimos mayoría. Órganos de control, consejo de la magistratura, todo lo que significa garantizar eso. Miren, no hemos podido sacar una ley de extinción de dominio. ¿Sabe cuánto hubiéramos recuperado de lo robado? Bueno, ojalá ahora los adversarios políticos se den cuenta que eso es parte de lo que debe votarse también, además de achicar la desigualdad, no sólo la pobreza. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes. Una pausa. Bien, primero me quiero referir a un tema que viene de la semana pasada. La semana pasada, al final del programa, como ahora, en el momento del comentario, yo estaba hablando de lo que sucedía en ese momento, que era fundamentalmente que la gente sacaba los dólares del banco y se los llevaba a su casa. Cosa que tampoco critico, porque en este país tiene la historia que tiene en materia de confiscación de ahorros. Pero hay nombres, digamos, hablé de la información que se desparrama y hablé de los taxistas, hablé de la gente que trabaja en casas particulares, de los choferes en general. Hice mal. Hice mal porque podría haber hablado con más propiedad de los amigos, familiares, conocidos, porque hablaba de la información que se desparrama. Yo nunca se me pasó por la cabeza acusar a nadie. Esto se interpretó mal y se creyó, o se dijo, que yo había acusado a estos gremios de trabajadores. La verdad que nunca pude hacer una cosa así porque llevo todos los días más tiempo sentado en un taxi que en cualquier otro lugar por los trastornos que hay en el tránsito. Pero como cuando se interpreta mal, no es culpa del que interpreta, sino culpa del que se expresa. Y el que se expresa porque se expresa mal, porque no se expresa con claridad, yo tengo la obligación de pedir disculpas a los taxistas, a la gente que trabaja en las casas particulares y a los choferes en general. Y pido formalmente disculpas. Pedida la disculpa, vamos al tema de hoy. Me parece que lo que hay que rescatar de estas últimas semanas, después del 11 de agosto, que terminaron este fin de semana cuando empezó la campaña, es que al final, después de una primera semana dura, muy dura, se logró la estabilidad. Y yo creo que se logró la estabilidad de la economía y vamos a tener por ahí zigzag con los números de la economía. Por un día sube un poco el dólar, el otro día baja, el riesgo país sube, el otro día baja. Creo que acá se deben a dos razones. Una, a las decisiones que tomó el gobierno, heterodoxas totalmente para un gobierno como el de Macri. Fíjense ustedes, reestructurar la deuda de corto plazo. Reestructurar la deuda de corto plazo. Y poner ciertas limitaciones a la compra de dólares, sobre todo a los grandes compradores de dólares. Pero la segunda cosa que pasó es que la oposición, que en la primera semana estuvo medio desorientada, después, porque entablaron precisamente un diálogo, como el presidente Macri y Alberto Fernández, digamos, dijo declaraciones que ayudaron mucho a serenar la economía. ¿Por qué? Porque se da esta contradicción de que tenemos un presidente en funciones, que es candidato, pero que esta elección le sacó gran parte de su poder, y tenemos por otro lado un candidato a presidente, que no es presidente electo, pero que la elección le dio mucho poder, pero que no tiene formas fácticas de resolver ningún problema. Esa contradicción la tenemos y esa contradicción la vamos a tener hasta el 27 de octubre. Después del 27 de octubre, contra los que creen muchos, yo creo que las cosas van a ser mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque va a haber un gobierno que va a tener un final, un mandato el 10 de diciembre, con un presidente electo, que será el actual presidente, Mauricio Macri, o será el candidato de la oposición al presidente electo. Pero va a haber claridad, que es lo que nos está faltando. Y nos está faltando claridad porque tenemos un sistema electoral que es realmente insoportable. Estamos en campaña electoral desde abril, se ha pasado una elección, entramos sin digerir esa elección en otra campaña electoral y no tenemos todavía un presidente electo. Chau, hasta lunes. Chau! Chau! Gracias por ver el video